Estamos aquí compartiendo hoy en familia a los youtubers Gallo Bonao. Sergio, viste algo ahí estamos activos. Estamos hoy aquí en un junte histórico los youtubers. Martín Peral está compartiendo como siempre. Una visita muy agradable aquí. Donde nos tratan como príncipes porque el rey de aquí es Martín. Exactamente. ¿Qué te parece el junte hoy? Muy bien. Siempre nos juntamos aquí a hablar de Gallo, a compartir, a plantear ideas y hacer planeamientos para el beneficio como grupo. Exactamente, porque nosotros somos un grupo, ya es de una familia. Ya ustedes saben, aquí con Martín Peral está, amistades verdaderamente que se cuidan. Exactamente, esa es la palabra. Don Vítor, estamos activos. Espérate, el golpe de este lado, Vítor, que hay contraluz. Estamos aquí con Vítor, Don Martín Peral. Don Martín, un honor siempre compartir con usted. Para mí es un honor que ustedes estén aquí, que me estén visitando. Gracias, gracias. Sabe que para mí, todos ustedes aparte de ser para mí como mis hijos, pues también son mis amigos. Y realmente me siento orgulloso que estén aquí. No, gracias por la invitación, Don Martín. Todo excelente. Siempre compartiendo entre amigos, hablando de Gallo, lo que les gusta a nosotros. Aquí tenemos a Vítor, Vítor, organizador de todas las jugadas y amigo personal de todos los youtubers. Darle las gracias a Martín nuevamente por tenerlo en cuenta. Hoy nos trajo aquí para hacer un lanzamiento ante nosotros de lo que es el alimento Super Gallina y Super Gallina. Exactamente. Estamos muy contentos de ser parte del proyecto, gracias a que él nos da la participación. Y estamos aquí hoy compartiendo, como lo hemos hecho miles de veces y muchas veces. Y vinimos hoy a dar a conocer, a conocer nosotros también, Martín ha compartido con nosotros la experiencia de lo que es este hijo de él. Esto es un hijo de él, igual como son sus hablas. Y nos sentimos muy contentos de estar aquí y ser parte de ser. Venga Renato, entré gente. Tenemos aquí a Renato. También, Riqui, quiero dar a conocer a mi hijo Renato, se llama igual que yo, Renato Martín Peralta, para que las redes sociales vayan conociendo, lo que todos los amigos lo vayan conociendo, que me está ayudando con el alimento, está trabajando conmigo. Me siento muy orgulloso y muy contento de que esté al lado mío. Qué bueno, ¿no? Y dale las gracias a Renato por el gran trato también. Renato, ¿diste algo ahí? Bueno, déjame romper el hielo entonces. Gracias, gracias a usted por estar aquí visitándonos. Gracias a ti, mi hermano. Decidí venir para acá a darle la mano a mi papá en algo que hace mucho tiempo debió haber hecho. Sí, sí. Y no me arrepiento hasta el momento y no me voy a arrepentir. Esto es algo que es de familia y de tradición y hay que seguirlo. Exacto. Monado, si te quiere decir algo ahí para don Martín y su hijo. No, el motivo es que hemos estado compartiendo aquí hoy. Renato lo he conocido hoy y lleva la misma sangre que don Martín Peralta. Es una dama. Todo un caballero. Tú sabes que en un video dijeron, no me recuerdo si estaba haciendo un video, dijeron que es una dama. Y eso me ofende. Por el trato. Por el trato. Entonces, ustedes son dos damas. Son gente que le llegan a uno directamente al corazón. Así que estamos agradecidos por la gran invitación y más ahora a don Martín porque sea su hijo, Renato. No, y don Martín representa algo para el gallerismo y es de que uno habla de caballoresidad. ¿Cómo es? Sí. Exactamente. Ya todo el mundo dice don Martín Peralta. Ya usted ha puesto un logo, don Martín, en lo que es todo el gallerismo. Gracias. Una persona bien respetuosa. Gracias. Y realmente, pues, ya que mi hijo está conmigo y quiere aprender todo lo que yo hago, realmente me siento feliz, contento, orgulloso de que él siga mi camino y que vea que realmente es un camino largo, pero hay que seguirlo con seriedad, con honestidad y brindarle siempre a todo el mundo lo mejor de uno, para que las cosas salgan bien y que las cosas tengan éxito. Faltó algo ahí. Y siempre sumando un amigo más. Ese es el eslogan de don Martín Peralta, siempre sumando un amigo más. Y eso es así. Don Martín Peralta tiene el gallerismo. Tiene una gran aceptación. Exactamente, el gallerismo nacional e internacional siempre a sus pies, porque es una persona que ha dado mucho, ha dado mucho. Y acoge este momento también porque hay una persona muy especial que no está aquí hoy, que es mi amigo Dani Cava. Excelente. Le agradezco infinitamente y de cual me siento orgulloso de ser su amigo. Dani, un fuerte abrazo. El maestro Dani Cava. Un especial saludo para Dani Cava. Y sabe que no está aquí, pero tú estás presente. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Por los compromisos que tienes. Por los compromisos, exactamente. Él quería estar aquí. Exacto. Si él hubiese estado aquí, pero realmente los compromisos que tienes. Pero de todas maneras, te entendemos, te queremos, te respetamos, te admiramos y sabe que eres muy especial. Ya usted sabe, maestro. No se quede para la próxima. Así que ya usted sabe, mi gente. Se me cuidan. No.